La unidad penitenciaria de Río Cuarto va a ser nuevamente escenario de una actividad especial, una actividad de inclusión social y de compartir entre todos los habitantes de Río Cuarto. Dentro de esta actividad va a estar participando el coro de la universidad, una vez más, con propuestas innovadoras. Es por eso que hemos invitado a su directora, Verónica Valdazarra, que ya está con nosotros. Muchas gracias por venir. Hola, un placer estar acá y compartir esto que vamos a hacer el viernes. ¿De qué se trata esta actividad? Mira, esta actividad se trata de un mural que vamos a pintar en una de las paredes del patio de la cárcel, que es donde hacen todo lo que es recreativo, lo que es deportes. Son paredes que tienen más de 100 años y que la verdad que están bastante deterioradas. Entonces, bueno, a partir de que una integrante del coro empezó este año a dar un taller de guitarra y nos empezó a contar con el coro, bueno, la experiencia de estar en este lugar con gente que es de la zona y, bueno, lo que significaba para los internos tener acceso a poder aprender a tocar la guitarra y a cantar. Dijimos, bueno, un día te acompañamos y ahí empezamos el contacto con la subsecretaria de Educación y Culto, perdón, Mercedes Novaira, y ella nos propuso esto, que es ir a pintar un mural, que lo vamos a estar pintando el coro, los internos y la gente de la Escuela Municipal de Artes, Manuel Belgrano, que en realidad son ellos los que nos van a guiar en este tema, porque no tenemos la menor idea de lo que es pintar, pero bueno, la verdad que nos parece reinteresante este encuentro, más allá de que el mural por ahí puede ser una excusa, pero la cuestión es de poder acercarnos a este mundo poco oscuro, que es una cárcel, un servicio penitenciario, con gente que está totalmente aislada. Nos contaba esta profe que va a dar el taller de guitarra que los presos, por ejemplo, no tienen acceso a internet, o se le dicen, profe, tráeme la letra de tal canción, o si me podés imprimir esta canción que yo cantaba con mi hijo. Entonces, bueno, es todo un panorama que para nosotros es un mundo desconocido y que nos parece muy importante esto de que como coro de la universidad, que depende de la Secretaría de Extensión, poder hacer esta verdadera extensión universitaria yendo a este lugar, bueno, a compartir una tarde, a pintar juntos, a cantar juntos, porque ellos también van a cantar, vamos a llevar la guitarra. Así que, bueno, un poco la idea es esa, este cruce así de, bueno, este acercamiento, más allá de que no nos importa saber por qué cada uno está ahí, o qué hizo, cuál es la condena que está cumpliendo, lo importante es encontrarse ser humano con ser humano. ¿Y ya tienen una idea de cuál es el mensaje que quieren plasmar en el diseño de este mural? Mira, la gente de la Escuela de Artes nos mandó varias imágenes, son todas, digamos, imágenes como, bueno, bastante abstractas, digamos, tuvieron que cuidar así como que nada tuviera que dar a pensar una cosa u otra. Lo que sí sabemos es que va a ser con mucho color, hoy me contaban que la gente de la escuela ya está preparando en botella los colores, porque, bueno, nosotros vamos a empezar a la una y media de la tarde y a las cinco de la tarde tiene que estar terminado. Entonces, bueno, vamos ya como todo en equipo, listos, nosotros solamente podemos llevar un pincel, el documento y un pincel, no podemos llevar nada, porque, bueno, no podemos entrar, incluso como es bastante difícil el acceso, tuvimos que presentar toda la nómina de los integrantes del coro que van a ir a participar y, bueno, tuvimos que detallar que vamos a llevar dos guitarras, una flauta traversa, todo lo que vamos a llevar para que conste ahí, bueno, porque uno tranquilamente puede estar llevando cosas a un lugar que no se puede, ¿no? Así que, bueno, estamos todos con mucha expectativa, porque para nosotros es algo nuevo también, es la primera vez, y creo que va a ser una experiencia fuerte, porque, bueno, obviamente es un lugar donde quizá uno pasa por el frente y como que nunca entró o vio o tomó contacto y, bueno, por ejemplo, una de las cosas que nos sorprendió, que yo no sabía, es que en la cárcel también hay mujeres, todos decíamos, ay, pero yo pensé que la cárcel de mujeres no funcionaba más, y sí, están las mujeres también, que hoy me decían que en esta oportunidad no van a participar, y, bueno, sí van a participar algunos de estos otros internos que ya están en este taller de guitarra y como ya incorporados en estas actividades. Así que, bueno, va a ser como entrar en un mundo que nosotros no conocemos, pero con todo este espíritu de ir a compartir lo que nos gusta hacer, que es cantar y, bueno, y hacer un rato de música. Imagino la mezcla de sensaciones que deben tener, ¿no?, de todos los integrantes del coro, pero realmente imaginaban que podían llegar a una actividad como esta. Siempre las actividades del coro de la universidad han tenido mucha repercusión a nivel social, pero esto es algo innovador, también es encontrarse con un mundo distinto por ahí, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, el coro siempre trata, tenemos como esa premisa de poder estar siempre como cerca de la gente y de no solamente actuar en el teatro o donde la gente nos viene a escuchar, sino el poder ir. Por eso el coro ha ido a los barrios, se ha vinculado con vecinales, con esto del año pasado, que fue con el jardincito de la vecinal Casas Novas, donde tuvimos ahí un contacto hermoso con la gente de la vecinal y ya estamos pensando algunas ideas también para este año. Y bueno, esto como que se va dando, ¿no? Yo pensaba hoy, digo, qué bárbaro cuando uno se puede poner de acuerdo, porque acá está el gobierno municipal a través de la subsecretaria de Educación y Culto, el servicio penitenciario que es provincial y la universidad que es nacional a través del coro. Entonces, como que los tres estamentos juntos nos pudimos poner de acuerdo para una actividad que yo creo que va a ser muy significativa para nosotros, yo creo que va a ser algo muy fuerte y para los mismos internos el valorar que uno vaya, ¿no? Porque es como decimos, bueno, son lugares que a veces quedan postergados y donde uno se olvida que ahí adentro hay seres humanos que quizás están sufriendo o cumpliendo una condena por sus decisiones equivocadas, pero sin duda es un lugar que no debe ser muy agradable estar ahí. Entonces, por ahí uno, a través de la música, que yo creo que es una herramienta maravillosa que puede transformar la realidad y brindar una cantidad de cosas desde lo emocional, creo que es algo, una oportunidad única. Y bueno, se dio así y la verdad que está buenísimo que podamos participar de estas cosas como coro. Sí, mencionabas tres estamentos y el denominador común que es el arte, la música, realmente qué poder que tiene, ¿no? Porque es un lenguaje que podemos hablar todos por igual. Totalmente, y eso lo vivenciamos en cada presentación que hace el coro, sea el público que sea, estemos cantando en castellano o en otro idioma, aunque la gente no entienda porque nosotros a veces cantamos en ruso o cantamos en latín y la gente después te manifiesta que se emocionó y que se le cae la lágrima y aunque no sabía de qué se trataba la obra, pero esta cosa que tiene la música, ese poder que llega, como quizás otros lenguajes por ahí no lleguen tanto. Entonces, bueno, creo que está bueno, que está bueno los que podamos estar en esto, que pongamos nuestro granito de arena ahí donde hace falta, un poquito de luz que en esos lugares tan oscuros, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo nos va. Claro, incluso, ¿qué respuesta piensan que van a tener por parte de los internos? Porque, como lo decías anteriormente, por ahí una canción hace que vengan recuerdos a la memoria u otros momentos vividos. Entonces, por ahí puede ser una actividad que lleve muchas emociones. Sí, totalmente. Yo incluso lo he planteado a los integrantes del coro como una actividad donde, bueno, va a ir el que tiene ganas, el que quiere, el que siente que tiene esta fortaleza, de alguna forma, es decir, de poder estar en un lugar tan difícil. Pero la verdad que la mayoría me dijo, yo quiero ir, yo quiero ir. O sea, como que todo el mundo está acomodando sus horarios, porque es un día de semana que todo el mundo trabaja. Pero, bueno, todos me manifestaban esas ganas de participar y de ir. Porque también en el coro, por ahí me decían, sí, porque yo tengo los hijos de un conocido que están ahí y les quiero ir a llevar algo. Entonces, de alguna forma, hay como ciertos vínculos. Y, bueno, también hemos tenido que pensar un poco en el repertorio que vamos a cantar, en poder elegir también las canciones, bueno, que sean canciones alegres, que sean cosas que, bueno, que, digamos, que predispongan a un buen ánimo. Y la verdad que vamos abiertos de corazón a dar lo mejor. Y sé que la gente que está ahí también es como que tiene toda esa expectativa. Nos contaba la profe que del taller de guitarra, que todos están esperando que llegue el viernes. Porque, bueno, va a ser algo especial poder compartir una actividad con gente que viene de afuera. Y creo que va a ser lindo. Bueno, otra cosa que me decían, que los que no puedan participar de esta actividad, porque solamente hay un grupo, que seguramente los han seleccionado por la conducta y todo, les van a permitir a otro grupo estar en un pasillo para que, de alguna manera, pueda, a través de la reja, escuchar. Y eso me pareció tan fuerte, porque uno dice, ¡ay, qué difícil! Porque no todos van a poder estar así como compartiendo el momento, sino que a lo mejor desde su celda tratarán de escuchar algo. Y, bueno, creo que va a ser muy fuerte, pero va a ser muy bueno. Porque son lugares que, bueno, donde uno tiene que poder estar y tiene que poder dar lo mejor que tiene. Y el arte nos brinda esa portabilidad. Exactamente. ¿Crees que se está avanzando en la sociedad de Río Cuarto en esto de ponerse en el lugar del otro, entenderlo? Bueno, tratar de entender la situación y no tener estereotipos o algún tipo de prejuicio hacia la realidad de la otra persona. Mira, yo lo veo en el coro y la verdad que me sorprendo de la misma gente. Por ejemplo, hay cosas que, bueno, voy a contar alguna infidencia, pero, por ejemplo, cuando hubo un señor que le robaron las herramientas en su taller, la gente misma del coro dijo, juntemos plata y llévémosle. Y se organizaron y, bueno, juntaron y le llevaron al señor, que justo se dio que la provincia también después le restituyó alguna del valor de las herramientas. Y cuando cantamos hace poco para Semana Santa, nos encontramos en la iglesia, en la Merced de Alberti, con este señor que vino emocionado hasta las lágrimas a decirme, ustedes me ayudaron y me... O sea, y la gente del coro es como que tiene esa cosa que... Con esto de Paloma también, yo tengo una cercanía por un parentesco con esta nena que tiene este problema que ha ido a Barcelona y yo sin decirle nada al coro, ellos mismos se organizaron, hicieron una colecta y se la llevaron. O sea, estas son cosas que a mí me enorgullece del grupo porque no son cosas que las genere yo, las proponga yo, sino que ellos mismos, y aparte, bueno, no sé si se lo vienen contando, pero bueno, realmente ellos no lo hacen ni por una cuestión de mostrarse o de sacarse la foto, eso queda en la intimidad del grupo. Y eso habla de realmente la calidad de un grupo humano que siempre está pensando en cómo ayudar a alguien, en cómo aportar algo, no importa de qué pensamiento tenga o qué condición tenga y yo creo que un poquito el coro es un reflejo también de la sociedad y también de la sociedad de Río Cuarto, y en eso yo lo veo muy abierto, muy predispuesto. Bueno, de hecho, que la gente del coro, vos pensás que es un coro amateur, donde la gente deja sus actividades y por ahí a lo mejor estas noches frías, uno dice, bueno, qué lindo que está para quedarse en mirar tele en casa, y no, la gente con lluvia, con viento, con frío, va al ensayo y da su tiempo, que esté cansado, a que tenga mil actividades, y eso habla también de un poco esta cuestión de querer dar lo mejor, porque si bien nosotros disfrutamos muchísimo de los ensayos, nos gusta cantar, tenemos bien en claro de que lo hacemos para la gente, para brindar lo mejor, para subir al escenario, para estar en estos lugares dando la música, y eso también tiene que ver con esa cuestión que uno siente de querer brindarse al otro. Bueno, Vero, muchísimas gracias por haber venido, y espero que tengan muchos éxitos con esta actividad, después seguramente nos van a estar comentando cómo les fue. Sí, seguramente, yo te agradezco mucho la invitación, y bueno, cuando pase el viernes, sería lindo poder contarles, porque creo que va a ser muy movilizador esta experiencia, que nosotros también estamos expectantes, así que bueno, me comprometo a estar pendientes, para después poder contarles la experiencia. Un bárbaro, entonces. Muchas gracias. De esta manera, pasaba Verónica Valdazarri por el estudio de la tarde de Unirío, de aquí hablábamos sobre esta actividad que se va a realizar este viernes, a partir de la una y media de la tarde, hasta las 17 horas en la unidad penitenciaria. Vamos a una pausa, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!